¿Qué tal Néstor? Mariano de Luz Uriaga de la Caravana del Ascenso te saluda. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, llegaron a un gran partido, ganaron en condición de visitante, ante un rival que también andaba bien, les dio un poco más de aire la victoria frente a Victoriano Arenas. Sí, la verdad que habíamos arrancado con mucha ilusión el partido con excursionistas, hicimos un gran primer tiempo, no la pudimos meter, y bueno, excursionistas tiene muy buenos jugadores, un gran equipo, y bueno, nos hicieron el gol y no lo pudimos remontar, así que íbamos con preocupación y con ilusión al partido con Victoriano Arenas, una cancha muy difícil contra un gran equipo, pero bueno, la verdad que estoy muy contento por los jugadores de San Martín de Bursaco, porque hicieron un gran esfuerzo, trabajaron muy bien el partido y lo pudimos sacar adelante. Te voy a preguntar, bueno, algo que es fundamental, ¿qué porcentaje en lo anímico, a nivel puntos, tiene el partido con Berazategui de este día domingo? Sí, es un partido importante, lo estamos hablando con los jugadores, es un partido muy importante, pero falta mucho. Si ganamos le vamos a sacar una buena ventaja a Berazategui, pero también lo tenemos en la mira esportivo Barraca, que ahora nos pusimos a tres puntos, con la Madrid no es una competencia de igual a igual, porque la Madrid vive distinto, pero bueno, somos los cuatro equipos que estamos por ahí en el tema, y bueno, sí que es un partido muy importante, porque con Berazategui hoy por hoy somos los rivales directos, y bueno, es importante haber ganado el otro día y llegamos de buena forma. Vos que sos un tipo avesado en el fútbol de ascenso, experimentado tanto como jugador como director técnico, que seguramente has pasado por estas situaciones, ¿cómo se le habla a los más pibes? No tanto a los que ya tienen una trayectoria, sino a ellos que están, a los juveniles, a los que pusiste y están haciendo sus primeras armas, ¿qué se le dice a los que no tienen tanta experiencia? Sí, yo la verdad que lo que más tengo es experiencia, porque como jugador y ahora como entrenador, por lo general me llaman estos equipos que no la están pasando bien, y bueno, ya como que me estoy acostumbrando a vivir esta situación, entonces no quiere decir que tenga la fórmula, pero sí que tengo la experiencia de haber vivido estas situaciones. Yo lo que trato de darles es tranquilidad, porque ya el plantel de San Martín de Bursaco, cuando nosotros llegamos, hacía 13 fechas que no ganaban, de 13 partidos habían ganado uno solo, habían ganado el primero y no habían ganado más, la estaban pasando muy mal, estaban sufriendo mucho, y entonces desde que llegamos fue darles tranquilidad, tratar de que la pasen de la mejor manera, y bueno, que empiecen a confiar en ellos, que son buena gente, que están haciendo un sacrificio muy grande, y que son buenos jugadores, como lo están empezando a demostrar. Así que yo lo que más trato de brindarles es tranquilidad, porque ya el contexto que los rodea, están muy nerviosos, están sufriendo, los hinchas, los dirigentes, todo lo que rodea esto, están sufriendo mucho, y los jugadores son los que más sufren estas cosas, entonces bueno, tratar de darle tranquilidad para que se puedan desarrollar de una manera mejor. Néstor, ¿cómo estás? Te saluda Ignacio Lucero, ¿qué tal? ¿Qué tal Ignacio? ¿Vos creés que al jugar de visitante, Victoriano Arenas, influyó para poner la cabeza de otra manera, y poder lograr hacer el partido que hicieron? Y teniendo en cuenta esto, después de la final quizá anticipada con Berazategui, ¿crees que es clave la victoria para después poder viajar a Rosario tranquilo contra Central Córdoba? Ya te digo, el ganar siempre te da tranquilidad, te levanta el ánimo, te hace creer en vos, porque nosotros terminamos bien el año pasado, yo desde que estoy en San Martín de Bursaco, de 13 fechas que habían jugado, solo en 2 nos le habían hecho goles, nosotros 8 partidos oficiales, y los 2 amistosos con Claypole, que prácticamente fueron 2 partidos oficiales, de 10 partidos solo en 3 nos hicieron goles, tuvimos 7 vallas en vista, esas son pequeñas victorias que estamos consiguiendo, o sea, el equipo ya no es el mismo, es otro, juega otra cosa, tuvimos que armar dentro de los jugadores que teníamos, una táctica y una estrategia para el momento que estamos viviendo con los jugadores que tenemos, entonces, estamos mejor parados atrás, ¿qué nos falta? Gol. En la primera rueda, fuimos el equipo que menos goles hizo, 9 goles en toda la primera rueda, bajísimo, bajísimo, necesitábamos hacer goles, trajimos refuerzo para eso, vino Rodríguez, vino Monzón y Gaeto, un 9 y 2 volantes de creación, bueno, el otro día hicimos 3 goles en un partido, que es la primera vez en el año que se hacen 3 goles, 2 goles de Rodríguez y uno de Monzón, así que tenemos que trabajar, ya te digo, es partido a partido, o sea, ojalá le ganemos a Berazategui, para que vayamos a Central Córdoba, pero no sé cómo es esto, vamos a ganar un partido y nos va a tocar perder, y por eso, no me puedo emocionar tanto cuando ganamos, como no nos podemos deprimir ante la derrota que venga, tenemos que tener equilibrio, tenemos que estar tranquilos, tranquilo, yo soy el que más tranquilo tiene que estar, es difícil, pero le tengo que transmitir esa tranquilidad a los jugadores, ya te digo, para que puedan desarrollar su fútbol y de la mejor manera posible. ¿Dónde va a estar la clave del partido? ¿Dónde crees que va a estar la clave? ¿En el medio campo? ¿Va a haber golpe por golpe? ¿Crees que Berazategui va a salir a cuidar el cero? Yo no creo que Berazategui, que venga a quemar las naves, faltando 17 fechas, y nosotros tampoco las vamos a quemar, vamos a hacer, nosotros estamos tratando de encontrar una forma de jugar, trabajo partido a partido, porque lo que nos pasaba, la primera rueda, venían y nos jugaban todos con línea de tres, ¿qué quiere decir eso? Que como que ya no te están respetando, venían y nos atacaban todos, y bueno, sigue pasando, ahora jugamos el otro día contra Victoria Garena, que no nos jugaron con línea de tres, pero nos jugaron cuatro, tres, tres, y ya tienen una forma de jugar, entonces ellos jugaron a su forma, como lo vienen haciendo, yo veo que por ahí no están trabajando tanto los partidos contra nosotros, como que le faltaban, que era una obligación ganarle a San Martín de Bursaco, porque viene un último, y bueno, vamos a ver, por ahí empieza a cambiar la cosa, a medida que San Martín de Bursaco empiece a levantar el rendimiento, y se empiecen a dar los resultados, por ahí el rival ya te empieza a respetar más, hasta ahora yo no lo sentí mucho así, no estoy diciendo que nos hayan faltado el respeto, pero es como que el primero juega contra el último, o el quinto juega contra el último, y ya tienen una forma de jugar, y no se fija mucho en lo que está haciendo San Martín de Bursaco, bueno, nosotros tenemos que lograr que, que se empiecen a fijar, y bueno, y si no se fijan, nosotros tratar de sacar provecho de eso, y nosotros más que nada, encontrar una forma de tener una manera, una forma, una táctica, una estrategia, que cada jugador que entre en la cancha, sepa lo que quiere, ¿no? ¿Vas vos o va Polito el sábado de voto? Vamos a ver, yo, es muy probable que vaya a la cancha de la Ferrer, y Polito vaya a la cancha de la Madrid, puede ser, puede ser, nos repartimos, somos unos cuantos en el, en el cuerpo técnico. ¿A quién le, a quién le suma fichas en ese partido, la Madrid-Esportivo Barraca? ¿Qué tanto le importa a ustedes, no? Sí, no, no, la verdad que, si juegan los, los cuatro equipos juegan, y bueno, nosotros, todavía no estoy en eso, o sea, es un partido muy difícil, y me tendría que poner a sacar cuenta, lo que tengo que tratar es que el San Martín de Bursaco gane, después ya, ya con lo mío tengo bastante, como para andar haciéndome problemas por los demás. Y Néstor, en cuanto a la parte de arriba de la tabla, con esto de que agregaron un ascenso más y demás, ¿cómo ves el, a quién ves bien, digamos, bien preparado como para, este, ascender a la B Metro? No, bueno, hay unos cuantos equipos, ahora que agregaron un, un, un ascenso más, eh, yo digo, yo digo, hay equipos que son grandes y están bien armados, y otros que son grandes, y por ahí en la segunda rueda se despiertan, porque tenés, hoy en la primera, Armeño está muy bien, el Doxu, y el Doxu estaba peleando, antes de empezar el campeonato peleaba el descenso, y se armó para, para salvarse el descenso, y ahora está peleando el campeonato, eh, la Ferrer, excursionistas, eh, yo, a mí me gustó San Carlos, cuando enfrenté me gustó, Mildan tiene un buen equipo, y, y me parece que no hay que descartar a Merlo, a Italiano, no sé, que son equipos que, que son grandes de la categoría, y que, que por ahí ganan dos, tres partidos seguidos, y se van a meter en la pelea. Le diste una identidad de juego, a este equipo, eh, hiciste que lo respeten los rivales, datos no menores, ¿no? Para una institución que venía muy vapuleada, hasta que vos llegaste, ¿qué le vas a implementar ahora, en este último semestre, hasta que finalice el torneo? Bueno, nosotros tenemos que, yo, eh, al fútbol se juega con arco, eh, tratar de que no nos metan goles, y, y tratar de meter goles en el arco enfrente, porque, eh, con el cero a cero, sacás un punto, y, si no haces goles, te hacen uno, y después te cuesta mucho, entonces, lo que tenemos que tratar es de, es de que San Martín de Bursaco, empiece a lastimar, empiece a lastimar el arco enfrente, en eso es lo que, en lo que más estamos trabajando. Muy bien, Néstor, te agradecemos esta participación, bueno, te deseamos siempre lo mejor, el saludo a Polito, y a todo el cuerpo técnico, que la verdad que están haciendo, un gran trabajo ahí en Bursaco. Bueno, muchas gracias por, siempre por acordarse de mí, eh, así que siempre los tengo presentes. Muy bien, Néstor querido, te mandamos un gran abrazo, y lo mejor para San Martín, y para vos. Bueno, muchas gracias, eh, nos vemos. Muy bien, era Néstor Ferrares, el director técnico de San Martín de Bursaco, que le está yendo bien, le está cambiando la cara, le está lavando la cara a este equipo, de San Martín de Bursaco. Gracias.